¡Ey! ¿Qué? Y ya está, bueno, dos centrales lesionados Ya que el Kaka acaba de volver de la lesión y está cansado para el partido Pero también lo está Luis Hernández, así que realmente da igual a quien ponga Voy a ir con este equipo, también seguimos con Márez lesionado Seguimos con Fernandinho lesionado, ahora mismo hay cuatro jugadores lesionados Y los cuatro al comienzo de temporada eran titulares Y diría que tres de ellos al menos seguirían siéndolo si no se hubiera lesionado En fin Además de eso, ya que el Kaka baja por la edad Bardi también ha bajado por la edad Y Fernandinho ha bajado por la lesión Márez creo que también ha bajado por la lesión En fin, estamos teniendo muy mala suerte en este modo carrera Si a eso le sumamos el resultado del último partido del episodio anterior Pues yo no sé ya a dónde vamos a llegar En fin, vamos al partido contra Chelsea Vamos a ver si conseguimos ganarles Estamos en cuartos de la FA Cup Y el partido toca fuera de casa No sé, yo lo veo complicado Prácticamente imposible Pero habrá que intentarlo Habrá que intentarlo En Liga sacamos un empate a uno en casa Pero ahora no es en casa, ahora es en el campo de Chelsea Y ahora es la Copa El Chelsea no se la va a jugar a la Copa Estáis viendo que va con el equipo titular Vaya Vamos a ver qué tal Vamos a ver qué tal Pero pinta mal Es complicado, es complicado Marca Williams de penalti Y falla Williams Pero Williams, si has metido uno No fallas el otro Madre mía, nos podríamos haber puesto 0-2 Estamos 0-1 Estamos 0-1 Empata Williams Empata Williams Venga, ya remonta No, no remonta Marca Bardi Marca Bardi Empata Hazard Ganan en penaltis Madre mía Oh ¿Qué dices? Ala, 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 ala ¿Qué hemos ganado, tío? Ala, 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 ala Esto no hay quien se lo crea Esto no hay quien se lo crea Otro jugador que se lo anda más A ver Ha empezado el partido con un gol de Williams y penalti Bueno, ha empezado Eso ya era la segunda parte Pero bueno Ha sido lo primero que ha ocurrido Después ha fallado Williams Un penalti Increíble Mete uno y falla otro Increíble eso Se lesiona Tete Otra lesión más Para variar Ha hecho Chelsea cambios ofensivos Con ellos ha empatado el partido en el 87 Para atacar los huevos Ha abercado Bardi en el 101 En la prórroga ya Ha abercado Hazard también en la prórroga En la segunda parte de la prórroga, de hecho Y hemos ganado en penaltis, tío Bien, bien, joder Sí Hostia, no esperaba para nada ganar, eh A ver, viendo Viendo cómo había empezado después Con el gol de penalti de Williams y todo eso Digo He dicho A ver, a lo mejor ganamos Pero Pero, tío Hemos acabado ganando en penaltis, tío Nos hemos cargado al Chelsea Y nos toca el Arsenal Nos cargamos al Chelsea Y nos toca el Arsenal Por suerte es en casa Puede que lleguemos a la final A ver, llegará A ver, hemos llegado a semifinales de la Copa, eh Tampoco me voy a quejar Joder Seis semanas Pero parad ya, tío Qué pesados, de verdad Otro jugador más lesionado, tío Otro jugador más Otra lesión más Y seis semanas, tío Y otro jugador titular, tío Oye, yo Yo estoy completamente desesperado Con este modo carrera, eh Yo estoy completamente desesperado De verdad Es que no tengo jugadores, tío Y Y la La mayoría son en defensa, tío La mayoría son en defensa Cinco jugadores lesionados Cinco jugadores lesionados Yo estoy completamente desesperado Ya, eh De verdad Yo estoy completamente desesperado ¿A quién pongo yo ahora de lateral suplente? Porque me hace falta el lateral suplente Como comprenderéis Sale la Es lateral izquierdo Es zurdo Tenemos a Wazilewski Pero Wazilewski tiene ¿Cuánto tiene? 37 de velocidad Podría poner a Johnson ¿Tenéis que poner a Johnson Con 57 de media? No voy a poner a Chilwell No voy a poner a Chilwell No voy a poner a Johnson Con 57 de media Como comprenderéis Estoy Estoy muy desesperado Está jugando Okazaquique Delante de los centros Está jugando de extremo derecho La suplente, eh Yo estoy Yo estoy Un poquito Un poquito cansado, eh Estoy un poquito cansado ya, eh El tema lesión es No, eh Tío Hay que poner un límite, tío Hay que poner un límite Mazor tiene ya 80 de media Lo vamos a quitar Y vamos a entrenar a los centrales Porque es que no tenemos centrales Es que A ver No es que no los tengamos No es que no los tengamos Porque tengo Tres Y otros tres son seis Y otros dos son ocho centrales Es que tengo ocho centrales Y no puedo No puedo No tengo equipo, tío No tengo defensa, tío No tengo defensa Y tengo ocho centrales Y no tengo defensa La mejor Esta no era la mejor forma de comenzar, eh No era la mejor forma de comenzar A ver En cuanto al resultado del partido, sí Pero otra lesión más, tío Otra lesión más Seis semanas de lesión para Tete Es que Es que Yo no sé qué hacer, tío Yo no sé qué hacer, tío Con tanta lesión Es que no puedo hacer nada Con tanta lesión Vamos a ver la plantilla Aquí también hay tantas lesiones No, aquí no parece Y aquí el que afuera Y aquí el que descanse, tío Y aquí el que descanse No le voy a dar minutos también Con la selección Lo que le faltaba ya Para que se lesione con la selección Madre mía Y a Bardi lo voy a dejar convocado Pero no va a jugar, tío No va a jugar Porque si no se va a lesionar seguro Es que es una realidad Se va a lesionar seguro, tío Estamos ahí en la liga No estamos nada mal en la liga, ¿vale? No estamos nada mal en la liga Estamos a cuatro puntos en la Champions Habrá que ver, habrá que ver Qué podemos hacer Jugador recuperado ¿Quién? Dime que es un central O que es Márez Morgan, vale Un central recuperado Premio del torneo Cinco millones y medio De la Champions Jugador recuperado a Márez Vale, hemos recuperado a Morgan y a Márez Vale, 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 vale Hay que recomponerse Poco a poco Tenemos partido con el West Ham No voy a poner a Márez Y tampoco a Morgan, ¿vale? Siguen tocados, ¿vale? Siguen tocados Así que no vamos a arriesgar nada Tenemos este partido Contra el West Ham Y después vienen Encuentros internacionales Vale, me parece bien Vamos con el equipo titular Y a ver, el West Ham No es mal equipo No es mal equipo Joder Vienen de ganar El Watford El Chelsea Y el Bournemouth Eh Vienen de ganar tres partidos El West Ham no va a perder Eh Marca Williams Joder, Williams Está haciéndolo bien Williams, tío Quitándose penalti fallado Pero bueno Al final ganamos ese partido Así que Tampoco está mal Ojo con Williams, ¿eh? Williams está siendo La sensación de la temporada Bueno Una de ellas 0-1 Seguimos ganando El West Ham Sin problemas Sería clave Que no empatasen Marca Bazar En el segundo Bien Oye, bien Un resultado cómodo Y el que se lesiona Es el otro equipo Bien, ¿no? Sí, sí Bien 0-2 Una lesión de Obiang En el 85 Que podría haber sido Un jugador de mi equipo Pero no lo ha sido ¿Vale? Bien No ha sido un jugador De mi equipo Gracias Vamos a seguir Con los entrenamientos Lucas Hernández Pues Lo traje para No sé si lo traje Para tercero O para cuarto central Creo Y al final Va a ser el que más juegue Va a ser el central Con más minutos El equipo Sin duda Con más partidos Con todo más Las lesiones Nos han matado Yo creo que sin lesiones Podríamos haber conseguido Más cosas en esta temporada A ver Estamos en semifinales De la Copa Estamos también Séptimos en la Liga En una buena posición Cerca de la Champions Jugador recuperado Fernandinho Bien, tío Bien, bien Pero Lo de la Champions Tío Lo de la Champions Lo de la Champions Lo de la Champions No Lo de la Champions No No he hecho la alineación Como habéis visto Paso Paso Es contra Hungría En casa Ganamos 2-0 Con ese Kane Y la Liana A ver Son partidos importantes Estos No me los debería Tomar a revisar Juegamos contra Bélgica Para un partido Contra Bélgica Que es un poco más importante Vamos a Ver un poco la alineación Y ver que podemos tocar A la Liana Yo no lo veo de extremo A la Liana Sinceramente Yo a la Liana No lo veo de extremo Yo veo a Walcott Pero a la Liana No, para nada De hecho Vamos a poner a Sterling Aquí a la derecha En la izquierda Quiere decir A Walcott en la derecha No sé Qué más cambios Podríamos hacer Yo creo que Lo demás está bien Realmente Yo diría que sí Yo veo Yo veo un buen equipo así Podría poner a la Liana En el centro del campo Pero está Henderson Henderson es un poco Más defensivo A ver Vamos a mirar un momento Entrada 65 64 Voy a poner a Henderson Aquí atrás Y a Walcott Si era un poco más adelantado Y Henderson es más defensivo Por lo demás Yo creo que el equipo Está bien Y que podemos ganar A Bélgica Bélgica tiene también Una buena selección Si perdemos Pues perdemos Pero Creo que el equipo Es bueno Nuestro quiero decir También el suyo Yo creo que podemos ganar Yo creo que podemos ganar A Bélgica No lo sé Marca a Walcott Y remonta a Bélgica Muy bien Muy bien Muy bien Perfecto Perfecto En el 86 El segundo gol Ahí Qué bien Nada Vamos a avanzar Vamos a hacer el entrenamiento Y seguimos con Con el Leister No vamos al día ¿Con qué no vamos al día? ¿Con qué no vamos al día? No tengo ni idea De a qué se refiere Vale Ahí veis que Bueno Sube un poquillo Y no sé con qué No vamos al día Algunos objetivos Supongo Mejorar la economía En tres temporadas En tres temporadas aumenta el valor De tu club Un 20% Tengo tres temporadas Para aumentarlo Un 20% Calma ¿Vale? Calma Sufrimiento para los hombres Respecto Vale Pensaba que hablaba De Leister No Hablaba de De la selección Estamos sextos A un punto del Arsenal El Arsenal tiene un partido menos Pero estamos a un punto La realidad Es que estamos a un punto No se pueden dar por hecho Es que En la Premier No se puede dar por hecho Que un equipo vaya a ganar el partido Ni mucho menos Vamos a ver Por qué tenemos partido contra Stock Después el Sunderland A ver cómo Cómo afrontamos esto ahora El Arsenal Ha jugado Ha perdido Y estamos a un punto del Arsenal A un punto de City Y a un punto de Crystal Palace Estamos en una buena posición Y tenemos al Stock City Justo debajo Eh Así que tenemos que ir con los titulares Eh No podemos confiarnos Nada Eh No me importa perder un partido De vez en cuando Pero tengo que jugar De lo contrario Debo irme del equipo Muy bien Eh No quiero empezar el partido Desde el banquillo Pues vale Si no quieres empezar desde el banquillo Si te ves preparado para jugar Hemos tenido aquí el parón de selecciones Para que te recuperes Y si te has recuperado Vas a jugar de titular Eh Fernandinho se ha recuperado No está a tope Pero se ha recuperado La cosa es que Fernandinho Ahora va a ser suplente Fernandinho ahora va a ser suplente Diréis ¿Por qué? Pues porque ha llegado Bazoer Con sus 20 añitos Y Y le ha quitado el sitio Le ha quitado el sitio Eh Sin duda Así que Eh De momento se queda Se queda fuera Bueno fuera Se queda en el banquillo ¿Vale? Se queda en el banquillo Que tampoco está mal Eh Por otro lado Llega Morgan Que se ha recuperado Le va a quitar el sitio A Lucas Pero Lucas Tranquilo Que vamos a volver En cualquier momento Al equipo No lo dudes eso Y ahora Vamos a mirar un momento A la suplente Porque con la recuperación De Morgan Lucas puede pasar A la plantilla suplente Y Y no sé Qué más No sé qué más hacer A ver Sar Podríamos pasar Podríamos pasar a Sar Aquí a la banda Al lateral derecho Aunque no lo sea Y hacemos esto Así Y listo Vale pues Vamos tirando Vamos tirando Como podemos Faltan todavía Por recuperarse Hood Y Tete Que es el Que es el De la lesión Más reciente Y aquí como digo Podría poner a Fernandinho No lo he puesto No me voy a meter A ponerlo Porque no va a jugar Este martes No va a jugar ahora Ahora cuando ya Vuelva a jugar Pues lo pondré de nuevo El stock Que viene de perder Contra Chelsea Y el City Dos equipos grandes Lógicamente Pero son dos derrotas Marca Bowney Pues no les ha afectado Mucho por lo que veo Marca Dreamwater El empate Vamos a ver Si remontamos Esto con un gol De Slimani Por ejemplo Slimani no marca Bowney marca otro gol Pero esto qué es Y se aquí le falla Un penalti Pero cómo marca Bowney Un segundo gol Vamos a empatar esto Mare Cameron marca el tercero Pero bueno Ah muy bien ¿Qué dices? Anda Bowney se ha hecho El partido de su vida Toma Y ojo Que se aquí le ha fallado Un penalti Si no pierdo Uno cuatro Pero que me estás contando Tío La última jornada De liga Empate con No La última jornada La penúltima jornada De liga Bueno Da igual Este partido Lo empate con el Chelsea Y este lo empate con el Arsenal Y ahora pierdo en caso Uno tres Con el Stock Pues muy bien Pues muy bien Creo que lo hice bien Dice Mare Mare Es evidente que no lo has hecho bien Hemos perdido uno tres Pero si lo has hecho bien Habríamos ganado O al menos empatado Muy bien Sí bien Muy bien Con lo bien que estaba yendo todo ¿Por qué perdimos uno tres Contra el Stock? No le veo sentido No No le veo sentido Ha sido quitar a Lucas El equipo Y poner a Morgan Y perder Lucas Te voy a tener que volver A poner Lucas Vamos contra el Sunderland Ahora el Sunderland Está no bueno Estábamos cerca de la Champions Ahora nos volvemos a alejar El Arsenal ha vuelto a perder Tenemos suerte ahí Pero City sí que ha ganado Y nos volvemos a colocar A cuatro puntos Podríamos haber pasado al Arsenal De haber ganado el Stock Pero no Incluso con el equipo titular Hemos perdido en casa uno tres Yo no entiendo la Premier Pff Sinceramente No entiendo tío La Premier es Es una locura de liga Por lo que veo Es que no No comprende ese resultado En fin Ehm 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 El Brinton ya puede volver a la suplente Cosa que está bastante bien Y Ocazaki Pues lo podemos meter por aquí Por el banquillo Ehm Esto ya lo ordenaré en otro momento Pero es que claro Con tanta lesión y tanto todo Pues Es imposible hacer nada bien Ehm Vamos a A ver ahora El Sunderland no debería darnos problemas Está no bueno Vale Está bien en la clasificación Pero No sé No No sé Tampoco hay que confiarse Porque mirad antes Yo esperaba ganar a Stock City Y hemos perdido uno tres Con un doblete de Bonnie Se ha hecho el partido de su vida Bonnie Y ahora Defoe Ahora que va a ser el partido de Defoe Ahora que va a ser el partido de Defoe O que Roja Marte y Poyota Oye yo flipo tío Está yendo todo bien Y de repente Perdemos uno tres con el Stock Y ahora vamos a perder con el Sunderland Porque nos ha mercado Defoe Y han expulsado a Marte Y la primera parte Por doble amarilla Tío yo no entiendo nada No entiendo nada de verdad No entiendo nada Parece que lo hace a propósito el juego eh Parece que el juego lo hace a propósito tío Parece que lo hace a propósito tío Es que no entiendo nada Es que parece que lo hace a propósito tío Parece que lo está haciendo a propósito tío Es que yo no entiendo nada tío Es que yo no entiendo nada tío Nos olvidamos ya de llegar a Europa tío Estábamos a un punto Y ahora nos hemos puesto a siete ¿no? Claro nos hemos puesto a siete Porque hemos perdido contra Stock en casa Uno tres Y hemos perdido contra el Sunderland Este partido Es que no entiendo nada tío Es que no entiendo nada Yo de verdad Yo de verdad es que no entiendo nada No entiendo como Como hemos perdido Es que no hemos perdido un partido Es que hemos perdido dos partidos seguidos en casa Es que yo no entiendo nada tío Es que yo no entiendo nada tío Primero el partido de Boni Y después el partido de Fue Y Roja Marte Por doble amarilla En el minuto treinta y pico Pero como le saca doble amarilla En el minuto treinta y pico Yo... No sé qué decir No sé qué decir Porque no entiendo esto No Yo creo que no es compensible Y ahora nos toca Fuera de casa contra Contra el Everton Tócate los huevos tío Otra derrota ¿no? Tres derrotas consecutivas ¿no? Venga No vamos a hacer nada en este partido El Everton es superior a nosotros Y... Pues casi seguro que nos va a ganar Marca Williams Hombre Williams Podrías haber aparecido antes también Bueno de momento vamos ganando al Everton De momento vamos ganando al Everton Si el Everton no marca Ganamos el partido ¿vale? ¿Marcará los minutos finales? Pues no No marca el Everton No entiendo nada tío No entiendo nada Eliminamos al Chelsea de la Copa Ganamos al Weyham Que es un equipo potente Empatamos con el Arsenal Empatamos con el Chelsea también en la Liga Y después Perdemos con el Stock Perdemos con el Sandler Y ahora ganamos fuera de casa al Everton Es que esto es completamente aleatorio tío Esto es Un partido lo ganas Otro lo pierdes Otro lo empatas Esto es una locura tío Es que es una locura Es que esto es totalmente random tío Es increíble tío La premia es que no sigue ningún Ningún patrón tío Es que pierdes un partido contra un equipo fácil Y después le ganas a Everton fuera de casa Pues vale Pues vale Estamos a ¿A cuánto estamos? A 7 del City Estamos a 7 del City Pero estamos en puestos europeos Al menos Pues algo Seguimos en puestos de Europa League Seguimos en puestos de Europa League Y estamos cerca de De los puestos de Europa League Vaya Vamos a ver este último partido de hoy Contra Crystal Palace Crystal Palace que está por arriba Está por encima Pero si ganamos Nos colocamos igual de puntos Por lo que me he visto ahí Así que es importante ganar este partido Lo jugamos fuera de casa Cosa que complica más la Complica más el partido Si es posible Entonces Pinta mal Pinta mal Pero vamos a intentar ganar Antes hemos ganado a Everton Es que Es lo que digo Es que yo no entiendo nada Perdemos contra el Sunderland en casa Y después ganamos a Everton Pues vale Pues así está el FIFA Así está el FIFA Crystal Palace Es el rival Es el rival al que vamos a intentar ganar No sé si será posible o no Los de abajo Los que están por debajo de De mi Vaya No han ganado No han aprovechado El jugar antes que yo Así que yo Pase lo que pase Voy a seguir séptimo Una jornada más al menos Pero bueno Si rascamos puntos en este partido Mejor Si ganamos Nos colocamos igual de puntos Que Crystal Palace Cosa que Vendría Bastante Bastante bien Vamos a ver Qué ocurre Marca Márez Vale Bien 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 Empezamos ganando Ahora mismo el Crystal Palace Si quiere ganar el partido Tiene que marcar dos goles El empate No es que sea un buen resultado Pero me vale Me vale el empate Aunque prefiero la victoria También lo digo Así que si Algún jugador se anima a marcar un segundo gol Es Willens Joder Me había asustado Tío Me había asustado muchísimo Tío Pero ha sido Willens Es el 0-2 Y ganamos al Crystal Palace Tío Veis Es que no entiendo nada Perdemos dos partidos seguidos en casa Y ahora ganamos dos partidos seguidos fuera Y nos volvemos a meter de lleno en la lucha Por los puestos de Europa League Y ¿Quién sabe si de ¿Quién sabe si de Si de la Liga? Déjame mirar un momento Voy a mirar un momento De la Liga Digo De la Champions De los puestos Champions De la Liga Olvidaos Vamos a ver A ver si encuentra la clasificación De la Premier No, no, no Compa de campeones No Euroleague tampoco Madre mía La Premier era la última Vale, a ver Nos metemos con 50 puntos 55 el City El City se ha dejado dos puntos Y estamos a 5 A 2 del Arsenal 5 puntos Quedan 5 partidos Podríamos conseguirlo Joder Somos el equipo con más empates en la Liga Somos el equipo con más empates en la Liga Bueno A ver Está a 5 puntos Quedan 5 partidos Todavía Si ganamos los 5 partidos que quedan Todavía podemos luchar Por los puestos Champions No descartéis aún Aunque va a ser difícil Nada más por aquí Espero que os haya gustado este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima El próximo va a ser el final de temporada Lógicamente Adiós